Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Cano y pertenezco a la sección de investigación de NIC México. ¿Qué es Joule? Para el agotamiento del direccionamiento de IPv4 es necesario empezar a migrarnos a IPv6. Sin embargo, este cambio no va a ser de la noche a la mañana. Va a ser un proceso que se va a llevar mucho tiempo, entonces es necesario que existan los dos protocolos al mismo tiempo, que exista esa coexistencia. Justamente lo que hace un ASIS 4 o un SIT, que son los modos de operar de Joule, permite la comunicación entre ambas redes, lo cual ayuda a esa coexistencia para que pueda existir esa migración. ¿Qué es Joule? Inicialmente empezamos con un equipo de estudiantes de Tecnológico de Monterrey. Ellos empezaron creando prototipos, pruebas de concepto. Después nos gustó mucho el protocolo en sí y lo retomamos con ingenieros de NIC y en este momento es un equipo de NIC que está encargado de ello. Básicamente lo que tiene que tener es un servidor de Linux, con la versión del kernel 3.2. Las capacidades del servidor dependen mucho de la cantidad de usuarios que se desea dar soporte, pero yo diría que por ejemplo para un ASIS 4 la capacidad debería ser similar a la de un NAT tradicional. Para la cuestión de un SIT pudiera ser una capacidad similar a la de un ruteador. Ahora, siendo un software de código abierto, cualquiera lo puede descargar y cualquiera lo puede probar de manera muy sencilla. Los requerimientos para pequeñas pruebas son máquinas muy, muy ligeras, no tienen que tener mucho poder y se puede experimentar y jugar para ver si la tecnología le sirve o no. Lo pueden usar desde personas que en su casa quieren tener una red IPv6 e entrar a internet en IPv4 a través de un traductor como Joule. O personas que son ISPs que quieren empezar a ofrecer a sus usuarios acceso a internet a través de IPv6, pero también ofrecerles acceso a 4 a través de Joule. O personas que tienen servidores en un datacenter pueden configurar todo su datacenter, todos sus servidores, sus ruteadores, su firewall, todo completamente en 6. Usuarios en 6 entrarían directamente sin ningún problema a sus servicios. Y usuarios que todavía se encuentran en la red de 4 podrían entrar a través de traductores, a través de Joule a sus servicios de manera transparente. Las expectativas que tenemos es que esto se empiece a dar a conocer un poquito, poco más y poco más. Que la gente lo empiece a usar, que lo empiece a probar, que empiece a jugar con él, que nos empiece a dar una retroalimentación para irlo mejorando. Nos hemos preocupado mucho por la cuestión de la calidad, que sea muy estable, que sea muy eficiente, que los recursos que necesita no sean muchos. Entonces, al hacerlo en código abierto, lo que buscamos es que la mayor cantidad posible de gente lo pueda usar. Y si les sirve, pues qué mejor. Y si les está sirviendo, que nos lo hagan llegar esa información. O si tienen algún problema, por qué no, que también nos lo comuniquen para buscar arreglarlo. Y lo que buscamos es justamente tener esa herramienta o generar esa calidad y levantar la mano, decir al mundo, aquí estamos. No estamos haciendo cosas padres, estamos ayudando y estamos, como se llama, contribuyendo a la comunidad de Internet. Ha sido increíble, ha sido muy, muy positiva. Afortunadamente, hemos recibido retroalimentación de varias partes del mundo, principalmente de Asia y de Europa. Gente que lo ha descargado, que lo ha probado, le ha gustado mucho. Nos han mandado una muy buena retroalimentación. De repente se han encontrado con detallitos de que, oye, descargué el software. Pero le faltaba este pequeño detalle de descargar el código fuente. Me gustó, lo modifiqué. Aquí te va el pequeño cambio, si lo quieres integrar. Afortunadamente, todos los que hemos revisado nos ha gustado. Lo hemos integrado al código fuente y ya está disponible para todos los demás usuarios. ¡Gracias!